El crecimiento económico depende muchísimo de dos condiciones fundamentales. Una, por supuesto que haya la capacidad de generar riqueza como una de las condiciones fundamentales para enfrentar el tema de pobreza. Generar riqueza puede sonar un poco ambiguo porque la pregunta también es riqueza para quién. Y eso tiene mucho que ver con una actividad que es desarrollada principalmente por inversión extranjera que obviamente plantea el dilema de esa riqueza que genera, que es indudable que la regenera especialmente en coyunturas de altos precios como las actuales. Depende muchísimo de la capacidad que tenga el sector. En primer lugar de generar encadenamientos con otros sectores que dinamicen la economía, que contribuyan a generar empleo y por supuesto que generen ingresos para el sector público. El impuesto de industria y comercio, y ahí empieza uno de los principales vacíos que existe en la política minera en Colombia, la actividad minera está excluida del impuesto de industria y comercio que es de los municipios, de los entes territoriales. En el caso del impuesto a la renta, comparte con el resto de la actividad productiva un régimen equivalente, digamos, de tarifas de impuesto a la renta, pero tiene un vacío muy grande porque les han venido acumulando una serie de privilegios, especialmente en una cuestión fundamental es poder deducir las inversiones de largo plazo como costos de corto plazo, lo cual hace bajar sustancialmente el recaudo del impuesto a la renta. El otro impuesto a nivel general más importante es el impuesto al valor agregado. La minería está prácticamente exonerada de una porción muy alta de ese impuesto al valor agregado por tratarse de bienes exportables. Es indudable que tenemos un régimen de regalías en la minería supremamente arcaico con unas tasas muy bajas y sobre todo con una imposibilidad de captar recursos importantes cuando hay bonanzas de precios, como son las que están sucediendo en este momento en términos generales. Entonces tenemos todo ese rompecabezas de beneficios tributarios y de beneficios en términos de regalías que anulan en gran medida la posibilidad que tiene el país de capturar esas rentas que genera y reinyectarlas, que es lo fundamental en cuando se explotan recursos naturales, reinyectarlas en inversiones que no dependan del recurso natural. Si nosotros seguimos dependiendo en el ingreso exclusivamente del recurso natural, como su nombre lo indica, recursos no renovables son recursos que se agotan, en el momento en que se agotan o en el momento en que caen los precios, si no se han hecho inversiones que se puedan autoreproducir sin depender del recurso natural, entramos en una recesión de ingresos que termina afectando el crecimiento de la economía. Las regalías no es un impuesto, es simplemente una participación del Estado como un inversionista, porque el Estado es el dueño del recurso, simplemente lo aporta, por lo tanto tiene derecho a participar en las utilidades. Una de las diferencias que hay, por ejemplo, sustanciales con el modelo chileno y el modelo colombiano, es que el modelo chileno, por ejemplo en cobre, que es uno de sus principales productos, el 40% de la producción de cobre es producción del Estado. El Estado participa en el negocio en Colombia, renunciamos hace muchas décadas a tener una participación en la actividad minera, cosa que no lo tenemos en hidrocarburos, en hidrocarburos sí tenemos una participación con el copetrol, no tenemos que ir muy lejos para ver que el modelo sí era posible, en generación eléctrica también tenemos una participación del Estado muy importante, a pesar de que se abrió la economía, de que hay inversionistas privados en hidrocarburos y en generación eléctrica, el Estado sigue participando de una manera muy importante, aprovechando las ventajas competitivas que tiene Colombia en estos dos reglones. En cambio en minería se renunció a eso y adicionalmente se generaron una serie de ventajas adicionales, aún comparándolo con estos dos sectores. Hay que poner mucha atención a un mecanismo que ya en la nueva legislación y en la nueva política, más que en la legislación de hidrocarburos se está utilizando, y es llegar a unos acuerdos contractuales de tal forma que cuando sube el precio del bien en el mercado internacional, más allá de lo que son unos precios normales que permiten recuperar la inversión y obtener utilidades normales, cuando sobrepasa esos límites, todo es ganancia. Y en el hidrocarburos ya los contratos están empezando a establecer que cuando sobrepasa ese límite, la ganancia se parte en partes iguales, valga la redundancia, la mitad para el Estado y la mitad para el inversionista. Eso no existe en minería en este momento, con precios de referencia para el oro que podrían estar, según algunos analistas dicen que eso puede estar entre 200 y 300 dólares la onza, y estamos a 1.700, 1.800 dólares la onza. Es decir, tenemos 1.500 dólares por encima de lo que es un precio retributivo, y eso se lo están apropiando a duras penas, y se le sigue una participación de menos del 4%, eso es como el 3 y pico por ciento de la participación del Estado en ese ingreso de bonanza. El riesgo ambiental es indudable que, especialmente el tipo de minería que se está impulsando en la actualidad, que es la minería de cielo abierto, en una condición fundamental que se da en Colombia, que es de alta montaña, genera un altísimo riesgo por varios factores, seguramente a ustedes les han comentado mucho sobre eso, porque se ha vuelto, digamos, un punto de referencia obligado, es que estamos en un país tropical, en donde las características de lo que llaman los especialistas los ecosistemas, es decir, ese complejo de relaciones entre el mundo abiótico y el mundo de los seres vivos, es supremamente frágil, pero tenemos una particularidad excepcional en el planeta, y es que tenemos una zona tropical con alta montaña, y una condición igualmente excepcional, y es que la población y la actividad económica se concentran en la montaña. Entonces tenemos una serie de particularidades que hacen que un recurso, por ejemplo, como el agua, que es altamente dependiente de las condiciones naturales, y que abastece a esa población en montaña, queda en altísimo riesgo frente a una minería de cielo abierto, básicamente lo que... ¿Por qué se desarrolla esta minería? Porque cada vez los minerales están menos concentrados, y se requiere movilizar mayores cantidades de territorio para poder extraer el mineral que está difuso en el suelo. Eso que comentábamos de la inexistencia de alta montaña, altamente poblada en zonas tropicales, que es lo que da origen al páramo. El páramo es un ecosistema planetario excepcional, por eso dicen los especialistas, Santiago Madriñán, que es un biólogo de la Universidad de los Santos, en un excelente artículo sobre eso, él menciona que una de las razones por las cuales existe el páramo es que en cualquier otra latitud del planeta a esas alturas y con estaciones, con energía solar restringida a lo largo del año, pues prácticamente son zonas desérticas. En cambio, en el trópico, que tenemos 365 días del año con luz, con energía solar, aún en esos ecosistemas tan extremos como en grandes alturas, se genera ese tipo de vegetación tan particular que es un reservorio de agua y eso no existe en otras partes del planeta. Entonces, plantear una minería en ese escenario no es algo que ya esté inventado, eso hay que inventárselo y realmente hay una gran preocupación desde el punto de vista de los expertos de que eso tenga solución fácil. Y cuando empiezan a decir, como dijeron en el debate de Santurbán, que decía el representante de Santurbán en la televisión, que ellos ya tenían resuelto ese problema porque tenían unos viveros de frailejones y que ya lo tenían resuelto, eso genera muchas dudas. Tenemos un sector que, en primer lugar, se desinstitucionalizó. No hay una regulación en energía. Tenemos una comisión reguladora de energía que ejerce un papel activo por parte de los intereses del Estado de regular esa actividad en hidrocarburos. Tenemos una también reciente Agencia Nacional de Hidrocarburos que ejerce esa función. En minería, lo que se hizo en los últimos 10, 15 años fue desinstitucionalizar al Estado y no se permite ese tipo de aprovechamiento, digamos, de la oportunidad creada. Realmente tenemos, en alguna medida, una regulación ambiental relativamente consistente, pero tenemos una institucionalidad ambiental que aplique esa regulación supremamente débil. Y adicionalmente se ha venido generando un esquema muy peligroso de desregulación en el mismo sector minero a través de generar una serie de excepciones en el código minero que minimizan la capacidad de regulación ambiental. Para poner un solo ejemplo, tal vez uno de los más dramáticos, es excluir cualquier tipo de intervención ambiental de la fase de exploración. El ordenamiento de la actividad minera se sobreponga a algo que está de muy baja consolidación, que es el ordenamiento territorial de los municipios. Que no exista una actividad efectiva de incorporar elementos ambientales en esas políticas de ordenamiento del territorio. que no se combine eso con un manejo adecuado de un recurso fundamental que es directamente relacionado con la agricultura, con la población que es el agua. Y generando actividades que pueden tener altísimo riesgo por su localización en relación con el agua y el suelo. Lo único que puede uno pensar es que es necesario desarrollar un elemento fundamental y es la capacidad de interpretar esas relaciones. Es decir, es un problema de desarrollo de uno de los principales capitales que requiere el país para manejar ese problema, el capital humano, el conocimiento. Cuando se está hablando de un pasivo, ese lenguaje, digamos, fue adaptado de la economía en donde se habla de una obligación por retribuir un beneficio que se obtuvo. Un pasivo lo adquiero yo cuando salgo a almorzar y firmo la cuenta y un voucher de la tarjeta de crédito. Yo adquiero un pasivo. Me obligo a pagar porque obtuve una retribución. Y este tipo de pasivos, cuando se habla de los pasivos ambientales, pues tiene que ver también con eso. Se generan una serie de efectos colaterales que generan un deterioro de ciertas condiciones, de las condiciones de vida de la población, las condiciones del medio ambiente, y no necesariamente se los están cobrando. Entonces ahí se genera un deterioro que no hay quien responda por ese deterioro. En Chile lo que se está proponiendo es incluso que se genere o se estuvo proponiendo en ese debate no únicamente la opción de que una compañía de seguros lo garantice, sino que además se vaya creando un fondo de autónomo que si la empresa quiebra, ese fondo no quiebra porque ya se genera un fondo protegido. Y si quiebra la empresa, ese sea el fondo que lleva a reparar o a manejar ese pasivo que si quiebra la empresa queda a cargo de la sociedad, de la sociedad en su conjunto. Entonces ese es un tema fundamental. De todas maneras, si vale la pena generar una serie de indicadores en eso en Colombia está muy atrasado que permita ir midiendo qué es el tipo de afectaciones que tiene cualquier actividad, no solo en la minera, la actividad de deforestación, la actividad agrícola sobre el entorno natural. Se ha hecho mucho énfasis en hacer las valoraciones económicas. Yo creo que es bien útil hacer valoraciones económicas en la medida en que haya afectaciones de variables económicas que sean relativamente medibles, pero hay que complementarla con una serie de medidas y de indicadores de orden social, de orden ambiental que permitan hacerle un seguimiento a lo que está sucediendo y permitir que los analistas económicos mismos tengan esa información para generar distintos escenarios de análisis económico. No magnificar tanto el tema de la valoración económica de esos pasivos, sino fundamentalmente desarrollar la capacidad de medirlos físicamente para que el debate en el momento en que se quiera volver eso en variables económicas tenga una posibilidad de contar con un insumo de información suficiente para poder participar en un debate informado. Básicamente el tema de pago por servicios ambientales hay que trabajarlo un poco como como una cierta direccionamiento que puede tener eso de que quien haga sacrificios pues reciba una retribución, pero no es una relación propiamente de mercado o de establecimiento de acuerdos entre las personas, sino es fundamentalmente un escenario que tiene que generarse con la capacidad de intervención del Estado en resolver ese tipo de dilemas que hay entre la ausencia precisamente de una relación de mercado entre que tenga en cuenta los impactos colaterales o lo que se llama en economía las externalidades ambientales y sociales que puede generar un fenómeno de estos automáticamente no se van a generar precisamente porque hay un elemento central y es como las condiciones que se requerirían para que hubiera una transacción que compensara los esfuerzos o los deterioros o que quisiera pagar por los deterioros no se da automáticamente como si se da en muchos otros bienes y servicios que si están en el mercado fundamentalmente porque hay un problema básico de indefinición de derechos de propiedad que hace muy difícil que entren en interacción los distintos actores hay un problema de acceso a la información enorme frente a ese tipo de relaciones y fundamentalmente la asimetría de información que se genera ahí sin derechos de propiedad sin acceso libre a la información impide que se generen interacciones razonables entre los distintos actores que es preciso en este momento es abrir el debate de todos esos factores y empezar a trabajar con una voluntad clara sin tomar medidas precipitadas que es lo que sucede que las presiones de los altos precios en el mercado internacional llevan a una situación en donde entonces se cree que si no se toman las medidas actualmente de una manera rápida que permitan esa actividad minera en lo más pronto posible se puede perder la oportunidad pero yo creo que en las condiciones acumuladas que tiene el país es mil veces preferible perder la oportunidad entre comillas que generar el altísimo riesgo porque esa oportunidad puede ser algo así como el que se gana el baloto sin tener una capacidad de manejar ese recurso y termina es absolutamente descompuesto ese es el riesgo que está corriendo el país en el país que está corriendo el país y termina que está corriendo el país es el riesgo que está corriendo el país Gracias.